¡Suscríbete al canal! Vengan, benditos de mi Padre, vengan al lugar que preparé, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber. Vengan, benditos de mi Padre, vengan al lugar que preparé. Si estuve cansado, en tu casa me alojé, cuando tuve frío, tu abrigo encontré. Vamos a dar una mano al ambiente al que sufre, al que tiene sed, cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también. Vengan, benditos de mi Padre, vengan al lugar que preparé. Si estaba enfermo, me ayudaste a sanar, porque descubriste lo hermoso que es amar. Vamos a dar una mano al ambiente al que sufre, al que tiene sed, cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también. Sepan que también hay condiciones en este lugar que preparé. Vamos a dar una mano al ambiente al que sufre, al que tiene sed, cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también. A regretta. Es verdad, que no hay consecuencias. Gracias por ver el video.